Hola muy buenas mis queridos maníacos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, en esta ocasión relacionado con el juego Black Desert y como todos los miércoles con las notas del parche de S A N A Y U. Y bueno llegan a algún que otro contenido, tampoco es que sea gran cosa, pero si que están haciendo cosas importantes como la reconstrucción de la live, quiero hablar lo mejor posible porque hay mucho influencer, mucho científico que os intenta marear la perdiz, pero ahora mismo la live todavía no es ese profit que buscáis los, sobre todo los que sois gurú alto, ese profit que buscáis que se compense con el PVE. Quiero recordar que antes mejoraron primero la live y luego el PVE y en esta ocasión han mejorado el PVE que hablamos de moler, de matar monstruos y ahora están mejorando la live, este es el comienzo de una base, la están poniendo como la base que pusieron del trade que sigue sin ser profit pero es una base y luego vendrá otro contenido. Ahora os lo voy a leer con sus palabras, yo os voy a hacer recordar lo que dijeron en la gala anterior y así se os quita las dudas y no hacer caso tanto a esa gente que lo único que os busca es el clipbite para que les hagáis caso y son como estas personas que van de científicos, ¿no? De Mossad, de la KGB, de la Interpol, de secretismo, por así decirlo, que siempre hablamos así en el canal. Y luego aparte, pues bueno, tenemos los eventos del sexto aniversario de parte de Europa y Norteamérica y si mientras voy haciendo el vídeo me ponen el parche, porque no les gusta trabajar a los de Perlabis de Europa y Norteamérica, la verdad, y bueno, si me lo ponen a tiempo, pues os lo leo aquí en YouTube, las notas del parche de los eventos del sexto aniversario, que la verdad que se vienen calentitos, o si no, pues ya lo hacemos en directo en el stream, que recordad que todos los días streameo. Así que bueno, sin más dilaciones, vayamos con el parche. De primeras quería leer unas notas del GM, que bueno, esto es del servidor DSA, pero aunque yo sea de Europa, es mi trabajo y doy soporte a todos mis panas y hay mucha gente de DSA y además es que hacemos el parche siempre con los DSA, porque los de Europa y Norteamérica nunca lo ponen a tiempo. Entonces, pues bueno, aparte de eso, pues mira, doy ese soporte también extra y aún así lo iba a hacer, porque al final las notas del parche se lo agradezco mucho que me lo pongan a tiempo siempre estas personas y bueno, ha habido un problema en DSA y dice así, ¿no? Estimados aventureros, primero queremos pedirles una disculpa por los problemas con el servidor que ocurrieron entre el 4 y el 5 de febrero. Después de una larga discusión interna, decidimos recuperar los ítems perdidos por este error con el siguiente criterio. Rollback de encantamiento exitoso. Recordar que el rollback es ir hacia atrás, ¿no? Recuperar los datos. Les pedimos que por favor enviar un ticket y revisamos de forma individual sus casos. Pérdida de ítem en el mercado integrado o duplicado. Pérdida de... recuperamos el ítem perdido durante el siguiente mantenimiento. Duplicado. Confiscaremos el ítem y plata duplicada en el futuro. Botín perdido del jefe de mundo. Recuperado durante este mantenimiento. Entonces, bueno, a ver si con esto conseguís recuperar si habéis perdido algún ítem que habéis encantado o de algún boss, etc, etc. Nuevamente les pedimos una disculpa y seguiremos trabajando para ofrecer una mejor experiencia de juego. Como esperemos que así sea, porque hay algunos que estéis un poco cabreados con cómo van los servidores y demás. Y bueno, ya sabemos cómo es Red Fox y basta de hablar que tampoco hay que hablar de todo como si fuéramos unos vinagres, ¿no? Tenemos mejores cosas que hacer en la vida y esto es un juego y de lo malo, malo, pues Red Fox lo ha llevado a ese A, aunque no de la mejor manera, pero lo ha llevado a ese A. Y es de los pocos que se arriesgó a meter un AAA, que vale bastante dinero el alquiler, en un sitio donde no se vende tanto los MMOs porque no hay un hardware para mover esos AAAs, ¿no? De cierto modo. Por otro lado, muy por encima, quiero decir que han modificado un poco las clases, más que nada las animaciones, por ejemplo la Tamer, que la movilidad no la tiene muy bien, con el rework y demás. Ahora se activa de forma más fluida el uso consecutivo de evasión hacia la derecha, por ejemplo. Y más o menos van reduciendo un poco el daño, por ejemplo, en PvP de la maewa de un ataque y van modificando las animaciones si están mal, como estoy diciendo. Cuando este parche no viene muchas modificaciones sobre las clases, recordad que es un trabajo continuo y que siempre están metiendo esas mejoras, así que si tu clase no está muy bien, esperemos que con los parches que van metiendo te la dejen bien, sobre todo en movilidad, más que en daño, ¿no? Movilidad y que se mueva fluido como tiene que ser. Ahora viene el contenido por el que la gente se tira de los pelos y muchos partners o gente intenta hacer ese clickbait diciéndote que va a ser megaprofit, que lo hagas ya, etc, etc. Así como desvelamos las mentiras que decían del trade, que no es para nada profit, hacerlo si os gusta, sobre todo, que es un videojuego. Pero si queréis saber un poquito sobre el contenido, eso hice un podcast en Twitch y bueno, pues pasaros a preguntar que todos los días streameo y no tengo ningún problema de contestar a la gente. Mientras seáis personas normales, o sea, solo os pido que seáis normales. Entonces, bueno, os voy a leer esto porque esto lo deja bien claro y os lo va a recordar que lo dijeron ya en la gala. Hemos mejorado la ganancia de recolección y accesibilidad de las maestrías. Primero, como muchos nos han sugerido, realizamos cambios al incremento de maestría por nivel de vida sin cambiar el nivel máximo. Reducimos el incremento desde nivel de gurú 21 superior. Entonces, a partir de gurú 21 no sirve de nada el high end. Los que tenéis de live no vais a tener un cambio significativo, recordadlo, solo el low. Y ahora podrán obtener mayor cantidad de maestría al subir de nivel. Desde aprendiz nivel 1 a profesional nivel 10. Con este cambio se incrementa en un 150 la maestría sin alcanzar el nivel máximo. Además, el incremento de maestría también incrementará la ganancia de recolección. Y hemos ajustado la tasa y cantidad de dropeo de algunos ítems recolectables. Los han aumentado para que saquéis más. Para que tengan una ganancia similar a otros ítems con alta ganancia. Esto también aplica para el precio de los materiales primarios en el mercado integrado. En el marketplace. Comenzando con esta actualización, seguiremos mejorando la ganancia y accesibilidad de los contenidos de vida. Esta actualización puede sentirse como un nerfeo para los aventureros que ya son gurús. Nerfeo. Hacia abajo, no hacia arriba, locos. Esa gente que informa es la hostia. Pero les aseguramos que también estamos preparando algo más para los aventureros veteranos de Black Desert. Esto, si no me equivoco, lo dijeron hace un año. Y es que, primero, actualizaron la live. Y luego actualizaron el PVE, grindeo de monstruos. En este otro año, lo que hicieron es al revés. Dijeron, joder, pues ya que hemos hecho primero live en la anterior vez, el reward y todo. Y luego el PVE, porque recordad que vinieron primero las maestrías. Y luego hicieron los reward de los spot. Ahora en los spot high end sacamos mogollón de kafras. Yo en Giffin a la hora me saco de 40 a 50 kafras. O sea, la pasta que yo me puedo manejar en high end es una locura. Podemos sacar 400 millones a la hora, 500 millones a la hora. De normal, eh. De normal, hablo. Porque igual un día de suerte, puedes sacar un billón tranquilamente. Por ejemplo, en las forex. Con suerte, digo, eh. Con suerte, hablamos. No con... De normal son eso. Pues en los spot high, high end son, pues, 400 millones, 500, 300. Está muy por encima de la live. Pero muy por encima. Hacer la live siempre si os gusta. Pero va a venir mejoras y mejoras. Y vais a poder sacar el mismo dinero que grindeando los de high end. Todavía no. Pero si sois de high end de live y os gusta, también recordad otra cosa. Esto es un sandbox. Premia más hacer varias cosas que hacer solo una. Además, si solo haces una, te vas a aburrir en un sandbox. Es mejor un team part para hacer solo una cosa. Esto es para hacer una rutina, ir variándola. Y encima, el desarrollador te premia por ir variando. Porque si tú te pones solo a hacer cocina, al final acabas comprando demasiados materiales. Y acabas perdiendo dinero. Cosa que si tú utilizas tus materiales, dejas de ganar. Y no pierdes dinero. No es lo mismo. Por eso, es mejor tener cocina y alquimia que solo cocina. Pero, aparte de eso, picotear algo de PvE. Picotear algo de PvP. Aunque no os guste mucho el PvP 1 contra 1. O grupal de 5. Intentar conquistas o asedios, ¿no? Por así decirlo en español o hispano. Intentar hacer eso. Que es más grupal. Intentar picar un poquito de todo. Pero siempre que os guste, ¿no? Porque es un videojuego. Pero hacer eso porque es lo que premia el sandbox. No socequéis con hacer una cosa. Y sobre todo, comprando los materiales. Lo que decían de los veteranos es que ellos quieren hacer algo más que ganar dinero. Que tú llegues al veterano y tengas minijugos para hacer y cosas para hacer. A ver cómo lo plantean. Porque quieren que las life skills sean un poquito más divertidas. Que las ven muy rutinarias y que les tienen que dar algo más de dinamismo para que esa rutina no canse tanto. Entonces, para los veteranos quieren preparar ese tipo de cosas. Y luego aumentar también las ganancias de alguna manera. Y se verá. Pero por ahora lo único que tenéis es la base. No es que vaya a ser megaprofit ni mucho menos. Simplemente, por ejemplo, ahora mismo de la recolección. Lo que han hecho ha sido aumentar lo que te dan hasta Guru21. Como os he leído, ¿vale? No hay problema. Esto lo miráis las tablitas si queréis. Recordad donde tenéis los parches. Cada uno en su servidor correspondiente. S-A-N-S-A-I-N-A-E-U. En su página web. Y luego aparte de eso. Pues bueno. Han aumentado también. Se ha incrementado la tasa de obtención de algunos ítems recolectables. Que podían obtenerse a través de las siguientes actividades de recolección. Recolección de azada. Incremento de un 100% de frutas. Eso va a estar muy bien. Porque las frutas, la verdad que son necesarias para crear esos elixires. Talar los árboles. Un 60% de piedras. Y polvo. Tampoco es mucho un 60%. Que no se lo flipen los matemáticos. Ya lo veréis vosotros mismos. Cuando lo hagáis, os daréis cuenta de lo que digo. Así os quedáis tranquilos con lo que estoy diciendo. Para no ir corriendo y hacer estas cosas por dinero. Hacerlas por diversión. No cambiéis ahora de rutina. Porque os pensáis que os vais a forrar. Porque el high end de PvE está muy por encima ahora mismo de la live. Te forras. Es una locura. Es una locura. Muy por encima está. No es que esté poco. Y hablamos del high end. No hablamos del medium level. Entonces. Sí que es verdad que los de high end de live. Necesitáis ese impulso. Y sobre todo de diversión. Pero necesitáis ese impulso que no tenéis. Que tenemos los de high end de PvE. Que yo por ejemplo grindeo más que hago live. Pero lo noto mucho. Ese cambio que ha habido en grindeo. En farmear, en moler. Y no ha habido en live. Y ahora viene el live. Y luego fue el grindeo. Ahora es el grindeo. Y ahora viene el alive. Recolección de savia de árbol. Incrementa un 30% de piedras cafra y polvo del espíritu. Se ha ajustado el precio máximo en el mercado integrado. De las piedras ásperas, carnes y sangres. Que puedes obtener a través de la recolección. Con este cambio también se ha ajustado el precio máximo. De los siguientes ítems en el mercado integrado. Consulta la siguiente tabla. Para ver el incremento de elixires frascos perfume. También ha aumentado los elixires de alquimia. No solo lo que viene siendo la comida de cooking, ¿no? Por ejemplo. O las sangres. O la carne. O lo que sea. Porque si aumenta la materia prima, aumenta lo demás. Aunque no aumente el precio máximo, hablamos. Porque da igual que aumente el precio máximo. Entenderlo. Aquí la gente ha ido de científica también. Y ha comprado cosas que no teníais que haber comprado. Es decir, un elixir de humano está en la mierda el precio. Y han aumentado el precio. No va a subir el elixir humano si está bajo del todo. Esto se hace porque hay ítems como la carne. Que no se venden directamente. Que hay 400.000 pre-orders. Y no se venden. Entonces, para esas personas que quieren pagar de más. Va a haber carne. Y vais a poder pagar de más la carne. Pero la carne. O las piedras ásperas estas. O la sangre. Pero no os vengáis arriba. Y por ejemplo, los elixires. El de frenesí, sí. Pero por ejemplo, el de semi-humano. El de... Pues el de concentración no suele haber. Pues el de concentración va a subir. Pero es que va a subir porque no hay. Porque no era profit venderlo. Si no hay... Es que no es profit. Cuando no hay un ítem. Es que no es rentable venderlo. Entonces intentan hacer algo que es más rentable. Es simple. Pero por mucho que suban los precios. No vais a sacar más dinero. Porque todo sube. ¿Entendéis? Entonces, si también sacáis más frutas. Vais a sacar más esencias. Y si sacáis más esencias. Hacéis más elixires. Y si hacéis más elixires. Hay más competencia. Y si hay más competencia. Los elixires bajan de precio. Entonces, en vez de subir. Pueden bajar incluso de precio. Cuidado con la gente como habla. Porque si queréis saber. Información veraz. Visitar el canal del Mania. Machetes. No tengo nada más que decir. Porque yo la verdad. Que no sé cómo pueden vivir. Con tanto sensacionalismo. A día de hoy. En un videojuego. Cuando hay tanto que interesarse. Por la vida real. Mis panas. Y como comento. Tenéis las tablas. Para maquinar. Qué es lo que os apetece empezar a hacer. O qué es lo que ha subido. Esto. Revisarlo vosotros. No fue empezar de nombre a nombre. A decir todo. La verdad que los cambios son bastantes. Pero recordar. Que si. Si eso no estaba a precio máximo. No va a subir de precio. Pero claro. Es que la carne. No se vendía directamente. Porque había 800.000 pre-ordes. Pues ahora la gente que pague más. Va a conseguir esa carne. Pero a qué precio. Cuidado. Será tan profit. Mucha gente. Puseáis gurú. Invirtiendo dinero. Para subir gurú primero a 50. O antes de 50. Vale. Quedados en un punto muy alto. Y luego ya sacar más profit. Esa gente es la que suele comprar más esa carne. No para hacer profit. Sino para pusear con platos gurú. Que ya dan mucha más experiencia. Y invierten dinero en eso. ¿Se entiende? Entonces mucho cuidado con todo esto. Porque no es tan profit comprar las cosas a precio máximo. Aunque lo veáis a la gente hacerlo. No saca tanto dinero. Pero pierdes bastante dinero. Recordar eso. Es muy importante. Cualquier consulta sobre la life. Me lo podéis hacer a mí. Tranquilamente. Que aunque yo no sea un mega life skiller. Recordar que hice el reportaje. Con la persona. Que es un prominente. Un embajador. Del mundo en el Black Desert. De la life skill. Es el que más sabe. ¿Vale? Y no lo digo yo. Lo dice Perlavis. Y se lo dijeron. ¿No? Por así decirlo. Entonces yo le hice una entrevista a esa persona. Que tenía full pen todo. Hace bastante. Y hablamos mucho de todo lo que viene siendo la life. Y todo eso. Y os hice un podcast. ¿Vale? Entonces cualquier consulta sobre los profit y todo esto. Podéis hacérmelo a mí. Y encima en mi comunidad. Hay gente que sabe mogollón también. Que entre todos nos apoyamos. Pero mucho cuidado con esos secretismos. Eso que pone en una pantalla. Ya por ejemplo. Y los streamers. Y dice estoy haciendo cosas secretas. No están haciendo nada secreto. El secreto lo tiene el Mossad. La KGB. La Interpol. La Gestapo. No lo tienen los streamers. Ni los youtubers. Y menos en un juego. Que cualquier ignorante. Puede saber jugar bien a un juego. No hace falta tener una carrera. Para jugarlo. Entonces bueno. Te van diciendo. Consulta la siguiente tabla. Para el incremento de esencias. Aceites. Son muchas cosas las que incrementan. Como he dicho. Las piedras. Y bueno. Ítens misceláneos. Y etc. Etc. Por así decirlo. Eso revisarlo vosotros. Poco a poco. Se está reestructurando. Todo lo que viene siendo el Marketplace. Con las cosas que no había. Y que ahora habrá más. Porque el precio ha subido. Del otro lado. Tenemos la caza también. También actualizamos la actividad de caza. Primero mejoramos la acción. Y el comando. Mientras tienen equipado un mosquete. Ahora. Podrán realizar interacciones. Como recolectar. Mientras están sentados. Con un mosquete. Eso viene muy bien. Podrán recargar. Mientras están moviéndose. Sentados. Y podrán utilizar la furia. El espíritu negro. En cualquier momento deseado. Además. Se ha incrementado el número máximo. De balas. Al alcanzar el nivel de gurú. De caza. Muy bien. A ver. Cuando ponen la bala a manos. Que existe. A ver cuando ponen todo eso también. Pero eso viene con el reward de caza también. En cuanto a los botines de caza. También se beneficiarán. Por el cambio realizado. A la maestría. Incrementando la experiencia. Que pueden obtener. Al cazar animales salvajes. Por último. Ajustamos el precio máximo mínimo. De los sitios de disecado. Y muebles que pueden obtener. Por el contenido de caza. Que ya era hora. Yo he estado comprando mogollón de muebles. Tengo muchísimos muebles de top high-end. 3 horas 15 de AP. 3 horas 20 de DP. 3 horas 20 de Akurazi. 3 horas 14 de Akurazi. Y me parecían demasiado baratos. Yo os daría más dinero por esos muebles. Porque tener. Por ejemplo. Por 1.200. 14 de Akurazi. La hora. Es una locura. Es hiper barato. La gente no se da cuenta. Y se está echando cag. Se está echando coraje. Si no se da cuenta. Que hay un mueble de 20 de AP. Que te cuesta. 2 millones 300 la hora. 20 de AP. Eso para los del high-end. Utilizar los muebles. Yo los utilizo siempre. Y demás. Y es una pasada. Y se han mejorado. Las siguientes acciones. Realizadas con el mosquete equipado. Ahora podrán sentarse. Con la Q. En lugar. De la barra espaciadora. Ahora podrán realizar. La recolección. Mientras están sentados. Ahora podrán recargar. Mientras se mueven sentados. Se parará el personaje. Después de rodar. Hacia adelante. Mientras están sentados. Ahora podrán saltar. Por una pared. O un muro pequeño. Con el espacio. Mientras tienen equipado el mosquete. Ahora podrán activar. El ataque de furia. El espíritu negro. Con la F. Ahora se recargará automáticamente. Hasta máximo. Una bala. Al rodar. Hacia la izquierda. O derecha. Después de completar. La misión. De romance. Del cazador. En acción. Con un personaje de caza. Maestría de maestro. Nivel 1 o superior. Se incrementará. El número máximo. De balas. Del mosquete. A 4. Después de alcanzar. El nivel de gurú. 1 o superior. En la caza. Claro. Se ha incrementado. La distancia. De desplazamiento. Al rodar. Se ha mejorado. La animación. Del disparo. De deslizamiento. Al presionar. Clic izquierdo. Durante el sprint. Ahora se realizará. El disparo más rápido. Después del disparo. De deslizamiento. Con el clic izquierdo. Durante el sprint. El personaje. Ya no realizará. La animación. De apuntar. Si el mosquete. No tiene balas. Durante el movimiento. El texto de mosquete. De mano. Ha sido cambiado. A mosquete. En algunos diálogos. Viene muy bien. Todo esto. Que sigan mejorando. Este apartado. Que sigan mejorando. El juego. Es una pasada. Que después. De 7 años. En Corea. 6 años. En Europa. Norteamérica. Y 5 años. En SA. Sean profesionales. Y sigan sacando. Tanto contenido. Y mejorándolo. Y molestándose. Por el feedback. Que damos los players. La verdad. Que es un encanto. Muchas gracias. Por todos los vicios. Que nos estáis dando. Ya sea para bien. Para mal. No lo hacen perfecto. Pero la verdad. Que si se han posicionado. Los terceros del mundo. En MMOs. Los de Perlabis. Con un solo MMO. Es por algo. Por detrás de Tencent. Y Snail Games. Pero es por algo. Y se nota la calidad. Y también han modificado. Para si tenéis más maestría. Poder obtener el grado anterior también. Y aparte de eso. Pues han hecho que saquéis más cantidad. De las materias primas. Por así decirlo. Entonces recordad. Que antes. Si teníamos cierta maestría. Como 250. 550. Podíamos sacar. Ítem de grado inferior. Pero luego con 551 de maestría. Y con hasta 900. Podríamos solo sacar. Ítem de grado medio. Pero ahora se puede sacar. El ítem de grado medio. O se puede sacar. El ítem de grado inferior. Y luego. Pero el ítem superior. A partir de 901. Pues superior. Mediano. E inferior. Esperemos que todo esto. Vaya mejorando poco a poco. Aparte. Como pone aquí. Se ha modificado la cantidad de experiencia de caza. Que pueden obtener con la actividad de caza. Todo esto. Recordad que son tablas. Ir mirando. Si queréis saberlo. Pero simplemente. Va a dar más experiencia. La caza. Y bueno. Son casi todos los animales. Aunque no sé dónde están. Los osos amorosos. Que se decían. Que son los de Corea. Que estaban a la derecha de Karanda. Todavía no los han puesto. No sé a qué esperan. Espero que los pongan pronto. Se ha modificado la cantidad de los materiales que se pueden obtener a través de la caza. Se ha incrementado la cantidad de carne, sangre, piel obtenida. Ahora podrán obtener la sangre o piel de algunos animales que antes no otorgaban dicho ítem. Entonces lo miráis. Por ejemplo. El jabalí gigante. Carne antes si daba. Ahora da más. Pero antes no daba sangre. Ahora da sangre. Antes no daba piel. Ahora da piel. Entonces bueno. Esto. Mirarlo. Los cazadores intrépidos. ¿Eh? Los Steve Ewing. Y bueno. Pues seguimos. ¿No? Se ha mejorado la cantidad. Y la probabilidad de obtención de materiales de sangre. Soberano grifo. A ver si así. También un poquito. ¿Eh? La gente se anima más a hacer las cosas. En general. ¿Eh? Porque hay cosas que eran muy tediosas a veces. Y sacabas muy poca cantidad. Con esto igual. Van a avivar. ¿Eh? Porque por ejemplo. Hay muchos elixiris que es más que nada. Porque se saca muy poca cantidad. Ahora se nivelará todo. Y se regulará. Y según la competencia. Si hay mucha gente que se va a volcar a hacer algo. Bajará en picado los precios. Entonces mucho cuidado con que os ponéis a hacer. Porque si el otro de al lado se pone a hacer lo mismo. Eso no es profit. Ahora existe el 100% de probabilidad de obtener el interior. De la bestia feroz. Se ha incrementado en 2 veces la probabilidad de obtener. La piel de grifo. Se ha incrementado en 2,5 veces la probabilidad de obtener. El chandelier de grifo. Se ha ajustado el precio máximo o mínimo del mercado integrado. De los muebles que otorgan atributos adicionales. Al ser instalados en la residencia y mansión. Un poco resumen de lo que estaba diciendo. Con este cambio. Se han retirado dichos ítens de la lista de compra venta. Del mercado integrado. Para que lo podáis volver a poner. ¿No? Adición de 25 nuevos tipos de disecado especial. De artesano maestro. Que pueden ser elaborados a través del contenido de caza. Esto hay que mirarlo. El disecado especial. Puede ser elaborado combinando. El aliento con los demás materiales. E incrementa la duración del buff. A 3 horas. Está muy rico esto que suena. Podrán consultar más información sobre estos disecados especiales. Desde la nota de producción del F2. Dentro del juego recordar. La lista de los disecados artesanos. Para que lo veáis y sepáis. Y bueno. También le meten la adición al conocimiento. ¿No? Que tenéis en la H. En vida, procesamiento, crafteo. Se han mejorado las misiones de clan. Ya han dicho que las misiones de clan. Las iban a mejorar. Sobre todo. Iban a empezar a abordar el live y demás. Pero quieren hacer. Sobre todo con las misiones de live. Algo un poco más dinámico y divertido. No sé cómo harán todo. Pero bueno. Ahora mismo es más profit. Encima te pones a hacer. Recolección. ¿No? O live. ¿No? Y ahora con estos bursteditos. Pues más profit con esto. ¿No? Y recordar que vendrá más actualizaciones de la live. Por lo tanto. Una cosa lleva a la otra. Encima ayudas el clan. Te llevas tu dinero. Te llevas tu profit por hacer la propia live. Va a quedar muy bien todo. ¿No? Entonces bueno. Dice así. Se han renovado las misiones de vida del gremio. Primero. Reorganizamos las categorías que no eran muy accesibles. Y agregamos misiones más fáciles. Como obtener la carne de cabra. O sangre de lobo. También. Como les habíamos informado anteriormente. Incrementamos las ganancias de las misiones de vida del gremio. Para que puedan obtener mayor ganancias individualmente. O sea. Esto lo han hecho ahora. Nuestro siguiente paso. Todavía no está hecho. Es cambiar las misiones de pesca. Para que puedan complementarlas pescando cualquier pescado de cierto grado. Amarillo. Verde. Azul. Sin tener que pescar un pez en específico. Que eso es lo que ahora mismo es un poco tedioso. Por así decirlo. ¿No? También reorganizaremos las misiones de combate de gremio. Ahora le toca la live. Pero también reorganizaremos las misiones de combate de grindeo. ¿No? ¿No? Y también esto tiene mucho que ver con que la gente se anime para participar en un colectivo. ¿No? En un gremio. Y también aportar su granito de arena. Y que sea profit para el individuo. Aparte del colectivo. ¿No? Y así la gente es más propensa a ayudar o a hacer cosas en grupo. ¿No? Agregando nuevas categorías que no son muy difíciles de complementarse. Con una ganancia similar a las misiones de live de vida. Que ahora mismo se han renovado. ¿No? Entonces podéis ver. ¿No? Lo que os piden. Y lo que os daban antes. Y lo que os dan ahora en estas tablas. Que está bastante bien la mejora que ha tenido las misiones. Y bueno. Pues todas las misiones que se han sido renovadas. Las tenéis aquí. Esto es para echar un vistazo. Y ir viendo vosotros. Además vuestros oficiales o líderes sabrán que misiones lanzar. ¿Cuáles son las más profit? Porque son los que más se fijan en eso. Para que sus panas. Compañeros de clan. No se fijen tanto. Y sepan que tienen esto que da profit. ¿No? Entonces podemos ver que de 12 millones saltan a 45. Y es bastante. Bastante. Yo creo en mi opinión. De 15 a 56. Está bastante bien. ¿Eh? Para poder aportar tu granito de arena al clan. Y encima llevarte tú un pedacito de pasta. De generito. ¿No? En lo que respecta a ítem y montura. Que pone aquí. No es nada importante. Simplemente nos quitan la alpaca. Y las misiones semanales. Que eran tres. Que se conseguían dos. De la forma del minijuego que tiene la nueva zona. Que es la tundra. Haciendo un agujerito. Con la caña. Pues se termina el evento. Y te quitan la alpaca. Lo más seguro que venga el mes que viene. O el segundo cuarto. A la tundra. Recordar que es un sandbox. No estamos a la expectativa. De una nueva expansión. Porque no paran de meter contenido. Las expansiones son simplemente. Una expansión de un territorio. Para que luego en un futuro. Metan contenido sobre ese contenido. Recordar que lo más importante de la tundra. Es la misión principal en sí. Porque los spots son. Bastante para sacar algo. Y luego irse. Entre comillas. Que es para sacarlo del casco. No es que sean megaprofit. Y aparte de eso son individuales. Y bueno. El casco. Recordar que es para muy high end. Como los artefactos. Que os están mintiendo. O sea. Primero. Para los artefactos. Por ejemplo. Os recomiendo. Ir full pen. Y luego ir a por los artefactos. Porque si os saltáis ese paso. Vais a perder. Dinero. Tiempo. Estadística. Y por ejemplo. Antes de dar el paso. A la primera armadura del dios caído. Es mejor tener las cuatro piezas de armadura. En nivel 7 de kafras. Que es más barato. Que una armadura duo. Del dios caído. Y da más estadística. Entonces. Primero ponemos las cuatro piezas. A nivel 7 de kafras. En pen. De defensa. Y luego vamos a por la armadura. Y a por el casco. Si queremos. Ese es mi consejo. Hacer lo que queráis. Y así por último. Tenemos que la primera dungeon. La dungeon de Bajamaquia. No la de Shikrake. La de Shikrake se puede hacer dos veces por semana. Pues ahora la primera. Que es la de Bajamaquia. También podremos hacerla dos veces por semana. Eso sí. No se podrá hacer si la haces dos veces en el modo normal. Hacerla en la de Elvia. Lo que han hecho ha sido dar la oportunidad de hacerla dos veces seguidas en la normal. En vez de hacer una en la normal y otra en la de Elvia. Poca cosa que explicar de aquí. Ya que eso es lo más importante por así decirlo. Y por otro lado. Tenemos la edición de una nueva misión semanal. También quiero alas. Es que otorga la pluma de fantasía material necesario para obtener el ordenad del sueño. ¿Eh? ¿Os acordáis de ese tier 10? Y os decía que no era un tier 10. Yo siempre demuestro las cosas por el tiempo. ¿Eh? Mis verdades se demuestran con el tiempo. Vamos contra corriente pero diciendo las verdades. Y a veces nos comemos mucha mierda de la gente ignorante. Y después de un tiempo ya nos dan la razón. Y me da igual. Me da igual. Si al final yo siempre trabajo eficazmente. Y el tiempo da sus frutos. ¿No? Entonces es lo que hay. ¿No? Hay que comer mucha mierda. Pero quien quiere decir la verdad y dar información veraz. Está dispuesto a comer mierda. Porque sabe que con el tiempo la gente se va a enterar. Va a obtener una aceptación. Y va a empezar a vivir mejor su vida. Gracias a personas como nosotros que damos información veraz. Y nos dejamos de gilipolleces. Que para complicado está la vida real. Esto es un juego. Y bueno. Dicha misión puede ser aceptada del encargo del establo. Barile. Ubicado en el árbol viejo de la sabiduría. Por un personaje. Me hace gracia porque está hiper mal traducido en comparación con cómo es el inglés. Y es restablecida cada jueves. Cada semana. A la hora en este caso de Brasil. Y por ejemplo en Europa. Será a la una de la madrugada. En España por ejemplo. Y bueno. Te pone los premios que te da. Te dice un poquito esto. Y ya está. Otra cosa que me gusta bastante. Es los cambios y correcciones que no paran de hacer. Siempre abajo. Tenemos unos cambios. Ahora podremos deshabilitar el agris. Aunque esté agotado. Recordad que cuando está agotado. Al día siguiente. De repente el agris está encendido. Y no te das cuenta. Y lo gastas. Pues ahora cuando está agotado. Darle clic. Que lo podéis parar. ¿Vale? Entonces pues bueno. Hay unos sistemas de mensajes. Que antes no ponía el almacén. Cierto mensaje. Cuando estaba lleno. Ahora te pone que es por peso. No te pone que es por otra cosa. Van cambiando esas cosas. Es como leer así un poco en random. Se ha corregido un error. Donde una side equipada con mosquete. Tocaba una música con el mosquete. Después de la invocar. A la side. Para la interpretación musical. Son cambios pequeñitos. O un poco más bruscos. Como fuere. Pero siempre van modificando. Y es un placer ver. Que no se rinden en mejorar su juego. Y por otro lado. Tenemos los eventos. Que estaba guardando un poquito. Para ver si ponían los eventos en Europa. Y finalmente los han puesto a la una y media. Entonces bueno. Que sepáis que en el vídeo de YouTube. Vais a tener los eventos también del sexto aniversario de Europa. Que empiezan. Y están fresquitos. ¿No? Vienen cargados de regalos. Más que nada. ¿No? Que es que al final. Hacer eventos dinámicos en un MMO. Hace perder mucho el tiempo a los desarrolladores. Mejor crear contenido. Y mejorarlo. Y hacer eventos de vez en cuando. Pero estos eventos de los aniversarios. Son más regalos. Recordar que otra cosa. Nos van a dar mogollón de regalos. Que es lo de todos los aniversarios. ¿No? No es como ese evento de Navidad nuevo. O como ese evento de Pascua o Halloween nuevo. Etc. Etc. Esto es más que nada. Darnos regalos. Pero primero los eventos normales. Que tenemos tanto en SA, NA y EU. Que es el de temporada de recolección. Y caza. Por este nuevo cambio. Pues han puesto esto. Para que la gente se anime. A hacer recolección y caza. Un 50% más de experiencia. Para la subida de estos oficios. Y aparte. Estos ítems. Que si tenéis suerte. Pues vais a sacar. Mientras hacéis recolección. Bastante dinerito. ¿No? Que son 10 millones. Y 30 millones directamente. Cuando sacas este ítem. Y bueno. El evento dura desde hoy. Hasta el 9 del mes que viene. Otro de los eventos. Que también empieza hoy. Y termina el 9 del mes que viene. Es el del Garmot. Que va a hacer su aparición. 3 veces más. Y va a tener doble porcentaje. De que te dropee el corazón del Garmot. Aparte. El Bell también va a tener el doble de drop. Pero. El Bell no va a aparecer más. Simplemente. Esto es. El momento del Garmot. Y bueno. Os pondré un poquito. Pues los cuadraditos. De. SA, NA. IEU. Tanto en Twitter. Como en YouTube. Para que todos sepáis. Cuando sale. Eso es Garmot extra. Así que no tengáis. Ningún reparo. En tener que venir aquí. Porque os lo voy a poner yo en Twitter. Y en YouTube. En comentarios. En community. No tengáis miedo. En ese sentido. ¿No? Vais a estar bien informados. Y bueno. Luego para los nuevos aventureros. También. Tenéis un desafío. Recordad. Que son nuevos aventureros. Que se conecten. En los 30 días. 720 horas. Posteriores a la creación. De la contraseña secundaria. Te dice. De hoy. A el 23 del mes que viene. Y bueno. Pues los detalles son. Por alcanzar los niveles. Ítens. Por estar conectado. Dentro del juego. También. Vale. Bueno. Esto es una explicación. Pero por estar conectado. Dentro del juego. Ciertos. Hasta dos horas. Ciertos ítens. Y luego por acumular horas. Y ya para terminar. Tenemos los eventos del sexto aniversario de Europa. Que ya dije que tengáis paciencia. Que irá viniendo. Que esto no esté en otro lado. Aunque podríamos hacernos una idea. Con el aniversario del sexto aniversario que hubo en Corea. Y es la verdad. Muy similar. De primeras nos van a poner. Desde el 23. Desde hoy. Hasta el 9 del mes que viene. Estos ítens. Vienen muy bien. Tanto recolección. Caza o grindeo. Se intercambian. Te van soltando estos ítens. Y se intercambia. Por 5 millones. Que es lo que vale este otro ítem. Que es el que tú intercambias. También tenemos un calendario. Brutal. El cual empieza por un value pack de 20 días. Y luego tenemos unas cajitas. Que la explicación de esta cajita. Por ejemplo. Es que tenemos que seleccionar entre estos buffs. Y aparte nos van a dar. Otra vez. Una ropita. Para que te abrigues. Y por último. En lo yaltis. Va por día. Lealtades. Recordad. Estar atentos. Para comprar. Lo que os interesa. De estos objetos. Que irán poniendo por día. Recordad. Hoy empezamos con este libro. Mañana con este otro libro. Y así. Etc. Etc. El 25. El 26. Recordad que es hasta el 9 de marzo. Para que estéis atento. A la tienda de lo yaltis. Y eso sería todo por hoy. Espero que el vídeo. Os haya sido de utilidad. Cualquier comentario que tengáis. Comentar aquí abajo. O recordad que todos los días. Como streamer profesional que soy. Retransmito en Twitch. La plataforma. Todos los días. Y podéis preguntar ahí directamente. Que tenéis un mejor asesoramiento. Y veis la cara andrajosa. Sobre el Mañana con poco. Y la hacéis compañía. Y también vamos a empezar con el Eldel Ring. Y vamos a patrocinar. La empresa Peña Vites. El Elex 2. El 28 de febrero. Exclusivo. Antes de su salida. El 1. Podremos jugar. Incluso guardar. Con exclusividad. Que la verdad que es una pasada. Que me estén viendo. Sobre todo la empresa más importante de Europa. En reviews. Encima inglesa. Me ha visto. Y quiere avalarme. Y que empiece a hacer reviews con ellos. Y es una pasada. Que me hayan visto. Con ese potencial. Que es lo que yo estoy buscando. Ser un crítico de videojuegos. Que me encanta. Lo que estoy haciendo. Y la verdad que lo estamos consiguiendo. Muchas gracias. Por formar parte de esta comunidad distinta. Demostrar que se puede. Además. Disfrutamos haciéndolo. Y sin nada más que añadir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!